Bueno, estamos caminando por la carretera que va desde Paltayaco a Mosa. Como verán es una hermosa carretera para caminar, pero con un aire puro, fresco, hermosísimo. Esto es la belleza de Santa Catalina de Mosa. Un lugar muy hermoso para los que les gusta la aventura natural. Así como yo la estoy disfrutando en este momento. Es una belleza impresionante. Les voy a hacer un paneo de toda la belleza natural. Acá vamos a ver a mis compañeros que vienen acá, re cansados. Mira cómo van sacando fotos, los muchachos se están divirtiendo, sacando fotos, filmando. Y quién no se va a divertir con esta belleza natural tan linda. Invidiable para esos que están en la ciudad llenos de humo. Respirando humo contaminado de coches viejos ahí, con gasolina. No, muchachos, tienen que venir a este lugar. Es un paraíso esto, eh. Qué belleza natural, aire puro, belleza pura. La imagen lo dice. No hace falta que hables. Solamente que la imagen lo dice todo. Acá pueden escuchar el canto de los pajaritos. El negro, el puerro, el chilalo, el chiroca. Ahí está cantuna. Es el chilalo. Es el chilalo. Vamos a hacer las tres por eso. Ahí son. Fierro el barito en el encasado. Ahorita en el mismo barito en el encasado. Es el que camina para atrás. Tiene muchachos, acá hay una metida ahí que no sé a dónde corran. Ahí hay un conejo ahí. Un hollada. Un lagarto ahí. No. Sí, se fue caminando. Este es la belleza. Acá tenemos el cerro de Pambarumbe. Más arriba tenemos el cerro de Otucta. El cerro sagrado. ¿Dónde está? El cerro sagrado de Otucta. Donde se venden ocho ovnis. Hoy van a haber muchos ovnis. Como yo he llegado acá. Los he traído. Ellos me acompañan siempre. Incluso hasta dejó de llover para que yo llegue. Qué belleza, por Dios. Esto es incomparable. Bueno, después de 25 años he retornado por acá por estas rutas muy lindas. Y me parece hermoso. Más que todo en esta época. Enero. Enero es muy lindo acá. Está todo verde. No, pero en junio también. Y de enero hasta... Está floreando. Está floreando. Hasta julio es muy lindo acá. Está todo verde. Después ya se pone seco. Si en la noche me amanezco aquí en un camping, ¿te pasará algo? No. Así te comen los zorros, los zorros, los cachules. Pero acá no hay nada. No, cachules son de mucho de noche. Se tiene miedo a la gente. No, dice nada. Acá únicamente un borracho. ¿Te metes por ahí? Claro. ¿Y a los serpientes vas a ver que estás por ahí? No, pero después de serpientes me parece. Ah, de noche. Para la serpiente es bueno el cigarrillo, los oyentes. Las candelas, las luces. No, no, el cigarrillo, el humo, los marea. O si no, el palo santo también dice que bueno. Hay varios, si no.